En esta noche de viernes, primero de abril, aquí en la ciudad de Santa Fe, en la cancha de césped sintético que posee la Asociación Santa Fecina de Hockey, se estarán enfrentando, abriendo la tercera fecha de la zona campeonato, la salle que hará del local frente a Santa Fe Rugby. Y vos lo vas a vivir como siempre acá en el área. Ella no suelta, na, 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 dice, na, 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 que no hay na, 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 hey. Pégate, que la noche está empezando, pégate, te promete conmigo, pégate, que la noche está empezando, pégate, hey, hey. Ella me dice, na, na, lo que sí, ella na, pero sí que te judía, nos vamos por la parte de atrás, y no diga más na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar. Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras, apiértame como tú quieras, que quieras o no quieras, por encontrar la manera. Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras, apiértame como tú quieras, pero con la pincha era me dice, na, 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 dice, na, 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 que no hay na, 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 hey. ¡Eh, eh! ¡Ahí, eh! ¡Hey, UPONTACA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!